Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy os traigo mis películas de adolescentes favoritas y bueno, quería hacer este vídeo porque muchas de ellas las podéis encontrar ahora en plataformas como Netflix o Disney Plus así que he decidido decir cuáles eran mis favoritas la primera película que os quiero recomendar es Una Cenicienta Moderna, Hilary Duff, maravillosa bueno, pues no hace falta decir mucho, es Una Cenicienta Moderna, esta la tenéis en Netflix siguiendo con Hilary Duff, os quiero recomendar Lizzie McWire, la película de pequeña amaba a Lizzie McWire, o sea, me encantaba la serie, la película me flipó es una de las películas que he visto también en Disney Plus la serie también la tenéis en esta plataforma y maravillosa hilaridad, como siempre la siguiente película es Holiday in the Sun es una película protagonizada por las gemelas Olsen y sin duda es mi película favorita de ellas creo que es como que en cada estación grababan una película es decir, había película de Navidad, había película de Verano y una de las que hicieron para Verano era Holiday in the Sun y de verdad me encantó hay otras que también me gustan porque de pequeña me veía todas las películas de las gemelas Olsen pero creo que esta es la que siempre más me ha gustado así que, pues, es mi ultra recomendada en Netflix tenéis también Muévete estos Nueva York que también está protagonizada por ellas y también es súper buena a mí me gusta mucho la siguiente creo que es una de mis películas favoritas y sin duda entraría en el top 3 de todas estas que es Gemelas en la Cancha ha sido la primera película que he visto en Disney Plus o sea, me hice la plataforma cuando estuve mirando todo lo que había sin duda no me puse a llorar o sea, chicos, no me puse a llorar porque me daba vergüenza pero la emoción era real no encontraba esta película por ningún sitio o sea, desde que la vi de pequeña que la vi unas cuantas veces de pequeña la tenía grabada eninta o sea, la tenía grabada y todo lo que pasa que, pues, en VHS y de verdad no la encontraba no la encontraba por ningún sitio ni en plataformas de series de estas online ni nunca, nunca la encontraba no había enlaces no se podía comprar no, no la encontraba y cuando vi que estaba en Disney Plus casi lloro os juro que casi lloro es una película de dos hermanas que son gemelas que son deportistas y, bueno, va sobre cómo juegan cómo pasan de un deporte como el volei a un deporte como el básquet al baloncesto también tengo que reconocer que el hype con esta película yo lo tengo muy alto después, otra película que me encantaba de pequeña era Soñando, soñando triunfé patinando o sea, yo creo que cada vez que veía esta película quería ser patinadora profesional o sea, os lo prometo es que era como esa película de la chica friki que de repente se convierte en súper guau pues de verdad así que de verdad me flipa la siguiente película que os quiero recomendar es Ella es el chico que es una comedia muy similar a otras como Esta abuela es un peligro o Dos rubias de pelo en pecho pero en versión adolescente y bueno pues es una chica que se hace pasar por chico básicamente y sale Chaining Tatum por favor o sea, este hombre Dios griego por favor ya solo por eso merece la pena ver la película aparte es muy gracioso porque lo ves cuando era jovencito y es como que mono después otra película aquí por mi amada Hillary Duff creo que he visto todas las películas adolescentes de Hillary Duff ya partiendo de esa base pero otra de mis favoritas es Cadete Kelly o sea, Dios mío también la tenéis en Disney Plus y de verdad o sea con decir que me quería apuntar al ejército a la marina o a lo que sea en ese momento os puedo garantizar que me gustó la película o sea yo quería ser hilaridad o sea que después dices o sea ahora yo me puedo pensar Alba tú en el ejército durarías la friolera de tres horas pero pero os prometo que cuando vi esa película yo tenía mucho el concepto de me gusta me encanta me flipa esta película yo quiero ser lo mismo que esta protagonista otra película que os quiero recomendar es Bratz la versión con personas maravillosa después dos también de instituto es las chicas guepardo pero yo os quiero recomendar la segunda porque es la que más me gusta a mí aparte está aquí en Barcelona está grabada aquí en Barcelona así que in love después otra que os quiero recomendar es Chicas Malas quien no ha visto esta película o sea maravilla me encanta o sea me encanta creo que es como la película por excelencia de adolescentes de instituto o sea maravillosa y la última película que os quiero recomendar es Las crónicas de Narnia el príncipe Caspian de verdad o sea lo mucho que me gustó esa película el mundo de Narnia me flipa pero la segunda para mí fue la mejor no sé Caspian maravilloso los protagonistas que habían crecido esa relación esa relación tan bonita entre Susan y Caspian que se quedó en esa segunda película y yo quería una tercera con ellos como protagonistas pero bueno no quisieron hacerme feliz en ese sentido pero bueno estas son mis recomendaciones decidme cuáles son las vuestras qué película tendría que ver sí o sí si no la he visto ya dejádmelo en los comentarios nosotros nos vemos en un próximo vídeo y espero que os haya gustado mucho y si es así no os olvidéis de darle like de comentar y de suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós en un próximo vídeo Gracias por ver el video.